Y vamos a comenzar nosotros con las informaciones breves en este miércoles 1 de diciembre de este 2021. Y vamos a comenzar hablando de Roldán, fortaleciendo vínculos. El próximo jueves 2 de diciembre recibirán en el Centro Cosmopolita nuevamente al Departamento de Captación del Club Atlético New Soul Boys de Rosario y al Coordinador General de las Categorías Infantiles del CCUP Raúl Damiani. Se continúa trabajando para que juntos y el equipo puedan brindar la mayor contención y las herramientas para el desarrollo humano y deportivo. San Jerónimo Sud reprogramada a la final del Campeonato de la Ruta 9 para el próximo 8 de diciembre, teniendo en cuenta que el pasado domingo debió suspenderse por las condiciones climáticas. Para más información, www.ruraleros-mediosanjeronimosud.com.ar Ibarlucea, colonia de vacaciones del área de discapacidad. Está abierta la inscripción a la colonia de vacaciones, el área de discapacidad, en el anexo 1 de calle San Martín 1080. Martes 30 que fue ayer, perdón, sí, el jueves 2 y el 9 de diciembre de 17 a 19, 30 horas. Funes 37, aniversario de la banda Infanto Juvenil, se va a llevar adelante el próximo jueves 2 de diciembre, 20, 30 horas, lo que tiene que ver con la presentación de la banda en este 37 aniversario. Roldán se presenta cuarto 40, el hogar de Santa Cecilia continúa con sus realizaciones cinematográficas y este sábado se estará en la cuarto 40, una serie de cinco cortos de misterio, hechos por Angangangang Phil, que es la productora que funciona dentro del hogar, bajo la dirección general de Alejandro Gioesgiani y Fabián Buggi. Cero Dino, magia sobre ruedas. Este sábado 4 de diciembre se llevará adelante la presentación del patín artístico del club atlético Boca Juniors de esta localidad. Magia sobre ruedas es el espectáculo que presentan este sábado en las instalaciones del club.